Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día miércoles ombligo de semana y hoy traemos información de cara de uno de los partidos que han marcado en cuanto a la historia de la Liga MX y Liga MX Femenil el clásico tapatío entre las rojineras del Atlas y Chivas Femenil. ¿Qué sucede? Bien, en el conjunto rojinegro hay confianza, hay motivación para sacarle los tres puntos al conjunto del rebaño sagrado. ¿Qué sucedió? Bien, antes de escuchar a una de las protagonistas de dicho club, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y sus comentarios. ¿Cómo ven este encuentro? Crisis en Chivas Femenil, en caso de que pierda el clásico tapatío, déjenlo aquí abajo. Ahora sí, vamos a escuchar a Andrea García, futbolista del Atlas. Bueno, cómo nos había sido importante para nosotros el ser profesionales, cómo nos había gustado el fútbol. Creo que es muy motivante para nosotros estar aquí con tantos niños, con tanta gente que tiene aspiraciones a crecer, a ser una mejor persona. Entonces, eso es lo que nos gusta. Claro que sí, el convivir con tantas personas, el que sepan que eres importante dentro del fútbol, que representas una institución, eso es lo que es importante para nosotros. Y que vistas al clásico, pues más, ¿no? Porque te motiva y te recuerda lo que hay en tu pasado y por qué estás hoy aquí. Y ahí están sus palabras, ¿qué piensan de esto? Menciona motivación total para el clásico tapatío, déjenlo aquí abajo en sus comentarios, cómo ven este encuentro, con todo gusto lo estaremos leyendo.